Martín Lutero. La protesta no ha terminado. ¿Cuál fue el corazón de la reforma? ¿Fue una ubicación? ¿Acaso fue Augsburgo, Ginebra, Wittenberg o Edimburgo? ¿O fue mucho más que esto? El punto central fue que la Biblia había sido escrita para el hombre y puede ser interpretada y entendida por el hombre común. Como resultado de este pensamiento, llegó el descubrimiento de quién era el Anticristo y quién era Jesús y que todos teníamos libre acceso a Jesús. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral del Castillo de Wittenberg, inconsciente de las consecuencias que esta acción iba a tener. Lutero tenía 34 años y durante el resto de su vida fue el motor que impulsó la reforma. En aquel entonces, Lutero respondía a Juan Tetzel, que recorría Alemania para vender indulgencias que no eran otra cosa que un billete rápido al cielo, con el propósito de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Basado en Romanos 1, del versículo 16 al 18, Lutero creía en la salvación por la fe a través de la gracia, mientras el papado creía que la salvación requería algún acto de nuestra parte, que en este caso era la adquisición de las indulgencias. En 1999, la Iglesia Católica firma una declaración común con la Iglesia Luterana. Esto es aclamado por muchos como un paso adelante para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo en relación a la justificación por la fe. No obstante, la Iglesia Católica seguía manteniendo la visión del Concilio de Trento sobre la justificación, que declaraba que la justificación solo por la fe es anatema. El punto de vista católico en cuanto a la salvación sigue dependiendo de la mediación de la Iglesia, la distribución de la gracia por medio de los sacramentos, la intercesión de los santos y el purgatorio, incluso después de la firma de la Declaración Común de 1999. Jesús oró en Juan 17 para que su pueblo sea uno, así como él y el Padre son uno. La Biblia dice que al final del tiempo habrá un rebaño y un pastor. Sin embargo, la verdad no debe ser sacrificada por la unidad y la paz no se debe conseguir renunciando a los principios. A menudo hoy se garantiza la unidad con declaraciones superficiales, quitando importancia a los eventos históricos y reinterpretando esos mismos eventos para que se ajusten a los intereses de hoy en día. Martín Lutero no fue un santo, tampoco sus creencias se libraron de algunos errores, pero su comprensión y su convicción de que la Biblia puede ser entendida por el hombre corriente y de que la salvación es posible mediante la comunión directa con el creyente y Jesucristo siguen firmes hoy en día. Lo que motivó el inicio de la Reforma 500 años atrás sigue siendo relevante hoy para toda la Iglesia. Aunque debemos apreciar toda oportunidad de clarificar y cooperar, también debemos afirmar cómo lo hicieron los reformadores, que la Biblia es nuestra autoridad final y que la salvación es posible solamente a través de la fe. Una frase famosa de Lutero es, a menos que se me convenza con las Escrituras y la lógica, no acepto la autoridad de papas y concilios que se han contradicho entre sí. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios. No puedo y no me retractaré en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Hoy en día sería bueno para toda la Iglesia y para cada uno de nosotros que hiciéramos de estas palabras nuestra guía. No es justo ni es seguro ir en contra de la conciencia. Las Escrituras, acompañadas de un razonamiento sano y del Espíritu Santo, deben ser nuestro Maestro. Seamos fieles a la Palabra de Dios, corteses en la forma de compartirla, firmes en la comprensión de sus verdades e inamorables. Seamos movibles en nuestras convicciones. La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios